No manifiesto mi opinión por el Twitter, no Mejor la escribo y lo grabo pa' explicártelo No soy el típico que trata a sus amigos como bro No te la vendo de hardcore, no, mejor que no No tengo un carro del año, ni gorro de viscera plana No lleno las tocatas, ya que aún no conozco la fama Tengo lo que necesito para estar happy Mi niño, mi mujer, mi familia y un centenar de la vida Algunos se molestan porque uso la ironía El frase pone melodía en tu día como chela fría Refrescante, no quiero ser como tú Ni como el piño de maleante, saco weas que serán tu crew No quiero que mi papi pague todo mi gasto Me conformo con el mundo y dejar mi rastro No soy de los que fuman y jalan para inspirarse No tengo fanclap, pero mi música va a todas partes Y no pretendo ser el mejor, en eso no me envero Espero que tú entiendas que el mejor nunca ha existido Pero no queremos estar en la palestra por chorizo Prefiero que hablen de mi rap, en eso sí que trabajamos Hoy no te pinto la calle con partes de película No te mancho la calle con historia de película Las matrículas no quedan para disimular Hoy lo que tengo loco siento siendo un tipo normal Hoy no te pinto la calle con partes de película Me mancho la calle con historia de película Las matrículas no quedan para subir nivel Hoy no compramos lo que tiene Dios Bienvenido a Chile No tengo un auto del año que me apaño Cuando llovio no me agobio con problemas No hay condena para el odio Soy un ebrio si celebro caballero si estoy sobrio Cuando lo vio es tomar lo que el tiempo me dio No tengo pistolas, ni balas, ni guardias que me convenzan No he visto chaquetas, Sara, mi ropa sale del persa Me cuesta como a todo el mundo, me junto con gente Puedo a mis estilos, no dependen de una moda, no No tengo montones de millones, tengo un par de lucas guachas Mis colegas no se venden por la facha La cancha se hace y lo que tengo lo he ganado Puño y letra, no entro gratis a las tocadas Junto chaucha pa' entrar Para que pepepea, nada para de ser Soy de los que queman ideas antes de amanecer Aquí no andamos como dale, ni choro, ni dale Porque en la calle nos conoces, seguimos siendo reales Hoy no te pinto la calle con partes de película No te manchó la calle con historias ridículas Matrículas no quedan para desimular Hoy no que tengo lo he conseguido siendo un tipo normal Hoy no te pinto la calle con partes de película No te manchó la calle con historias ridículas Matrículas no quedan para subir nivel Hoy no compramos el que viene y bienvenido a Chile Oye, estos instruzos locos Súbelo, súbelo El brazo, incluso está en el aire ya Súbelo Hoy no te pinto la calle con partes de película No te manchó la calle con historias ridículas Matrículas no quedan para desimular Hoy no que tengo lo he conseguido siendo un tipo normal Hoy no te pinto la calle con partes de película No te manchó la calle con historias ridículas Matrículas no quedan para subir nivel Hoy no compramos lo que viene y bienvenido a Chile No te manchó la calle con muchos dios No te manchó la calle con wallpaper a Chile No te manchó la calle con hinaus Fin Yancome Gracias por ver el video.